Eh, vosotros, ahí hay mucho y en la esquina allí no hay nadie, que se ponga alguien allí enfrente. Aquí hay menos gente, poneros a alguien allí enfrente. No, pero mirando hacia acá, al lado de aquel. Otro más. Ahí estáis muchos, estáis demasiado juntos. Sí, ya le he dado. La batería va bien, hombre, porque está enchufada y ha bajado un... No está enchufada. Eso no va. Por eso. Este no va. Y prueba otro, el botón. A ver si lo que no va es enchufar. Entonces le enchufa la otra ladradera. Espera, aquí. Y no tapéis a vuestros compañeros. Lo de lanzamiento lo podéis hacer todos a la vez. Todos a la vez. Pero necesitáis espacio, estáis muy juntos ahí. ¿Qué haces de espalda a la cámara? Fuera. He estado tapando al otro. Y mira pa' acá o ponte allí. El de Medac. Gracias. 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 ¿Tenéis dos bolas? Si alguien no quiere, alguien no ha traído bolas, aquí tenemos para prestarle, no queremos a nadie parado. ¡Nos queremos a nadie parado! ¡Suscríbete al canal! 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 En la acción inicial, lo que os salga, son salidas las dobles de pierna y novedad la mano de Dios. . . Ok, ahora no aparece, ahora le va a pasar a mi tía. A mi me senta muy bien, pero que no te cae. Hasta acaba de escuchar el dedo de tu madre. Vamos a dos. Y el más que va a ayudar a hacer todo, le va a decir a mi tía. Así la va a pasar. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Yo no sé si va bien! que tiene un compañero vacilado que vive en 2,024, pues vos te le traes y sabes grabar. Vos vos te no lo has regalado, es la evaluación. ¡No más! 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 Mirando, mirando a cámara. Si os dais miedo, yo no sé cómo vean los calabras. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Gracias! ¡Gracias!